Gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, por temas de agenda iba a intervenir, a hacer esta intervención nuestro representante a punto, el señor Guillermo Fernández Maldonado. Bueno, ha habido demoras en el inicio de esta asamblea por temas técnicos y me pidió en representación de él y de nuestra oficina hacer la presente intervención que tiene que ver con los estándares internacionales adquiridos y que son obligatorios en el Estado de Colombia, donde ha dado cumplimiento en relación a los derechos de los pueblos étnicos y, concretamente, en relación al derecho de consulta previa, todo lo relativo con la participación. Buenos días, señor presidente de la Comisión Cuarta, Pedro Leiva, diputados, miembros de las autoridades municipales que están aquí representando los diversos municipios del departamento, señoras y señores, agradezco la invitación de la Asamblea Departamental para realizar una breve intervención en esta sesión que adelanta la revisión del Plan Departamental de Desarrollo de Norte de Santander. La oficina en Colombia, de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, con su presencia territorial en la ciudad de Cúcuta y en cumplimiento de su mandato, realiza el seguimiento permanente a la situación de derechos humanos en esta región y presta asesoría técnica a las autoridades y a la sociedad civil. Es por esta tarea, realizada a lo largo de más de dos décadas, que nuestra oficina ha conocido de fuente directa de las afectaciones a los derechos humanos, que genera un conflicto armado interno y también de las dificultades para garantizar el goce efectivo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación. Ante la limitada disposición de recursos, es necesario priorizar y un criterio esencial para ello es atender primero a quienes son los más excluidos y discriminados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas lo ha sintetizado en el principio de no dejar a nadie atrás. Permítanme compartir algunos datos que pueden facilitarnos identificar mejor quiénes son los más excluidos y dónde están. Los índices de desigualdad de regiones como el Catatumbo son de los mayores del país, pero todavía mayores respecto de los pueblos étnicos y de las poblaciones campesinas que viven en las zonas rurales. Según datos oficiales del DANE, en 2018, el índice de pobreza multidimensional en la zona rural del Catatumbo era del 74,48%, cifra que es cuatro veces superior al promedio del resto del país. Esta región presenta, además, un alto porcentaje de ruralidad, dado que el 72% de la población vive fuera de las cabeceras municipales. Cuando observamos que el índice de pobreza multidimensional en Cúcuta es del 25%, resulta muy evidente la enorme desigualdad que existe entre las zonas urbanas y rurales del departamento. Norte de Santander tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes. Solo un 0,3% de estos son población indígena, pero todos pertenecen a cinco pueblos, que son el pueblo Ariz, que habita en el Catatumbo, el pueblo Uwa, el pueblo Inga, Quichua y Yucpa, que han sido declarados, todos ellos, en riesgo de extinción física y cultural por la Corte Constitucional de Colombia. El derecho al agua es el último derecho humano reconocido por los estados en la ONU. El 71,3% de la población étnica del departamento obtiene el agua de ríos o quebradas, y solo el 17% tendría acceso al cantarillado. Ninguna de las comunidades del pueblo Ariz, en Catatumbo, tiene agua potable ni saneamiento básico. En el contexto de desigualdad que nos describen los datos del DANE, los más excluidos, los que se quedaron más atrás, son la población campesina que vive en zonas rurales, en el Catatumbo y los pueblos étnicos. Ante los retos que nos plantea esta realidad, el plan de desarrollo en discusión en esta honorable cámara se configura como una herramienta idónea y la oportunidad clave para incidir de manera efectiva en la reducción de las brechas en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. En contextos de conflicto armado, se afectan gravemente los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad. Pero la historia demuestra que los conflictos armados también socavan el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, la salud, el trabajo y un nivel de vida adecuado. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en su discurso de apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos 39 en 2018 que solo podemos alcanzar paz, seguridad y desarrollo sostenible para todas las sociedades cuando mejoramos la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Por su lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su sexto informe periódico sobre Colombia en 2017, reiteró su recomendación de incrementar sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para ello, le insta al Estado de Colombia a asegurar que los programas concebidos para este fin sean implementados con un enfoque de derechos humanos, cuenten con los recursos suficientes para su aplicación y presten la debida atención a los grupos más desfavorecidos y marginados, incluyendo las víctimas del conflicto armado, así como a las disparidades entre las zonas urbanas y rurales. En relación, ya más específicamente, al derecho a la participación y derecho a la consulta previa de los pueblos étnicos, pues tendríamos que aportar lo siguiente. En muchos países como en Colombia, lo que se preguntan las autoridades con frecuencia no es el qué, sino el cómo, el cómo hacer las cosas. Es decir, los derechos humanos, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos étnicos, ya están reconocidos en el ordenamiento jurídico colombiano y tienen la máxima jerarquía normativa, así como han sido desarrollados por la jurisprudencia nacional. Es el por qué se deben hacer, el por qué se deben hacer ya está respondido. El reto es el cómo hacerlo, a través de medidas concretas que puedan avanzar en el cumplimiento de la obligación estatal de garantía de estos derechos. En el caso concreto del pueblo barí, que estamos conversando y que ya hemos visto, hemos tenido la primera intervención en representación del pueblo barí a través de Cuantitira, promover y crear las condiciones para la adecuada participación de la población del departamento o la construcción del plan de desarrollo es un aspecto clave para que se logre un impacto significativo en el disfrute de los derechos de la población. En el Catatumbo, es un referente, el Catatumbo, la población del Catatumbo ha sido un referente por la fortaleza y compromiso del pueblo indígena barí y también de su movimiento social y campesino. Este último conformado por el movimiento comunal y por diversas organizaciones campesinas. Todas ellas han logrado plantear estrategias de diálogo exitosas que mejoran las condiciones de vida de las comunidades. Experiencias como la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo, la Mía Catatumbo, y la Mesa Social por la Dignidad del Catatumbo son ejemplos de alianzas entre el Gobierno y la comunidad en pro de un mayor disfrute de los derechos humanos en regiones con limitada presencia institucional. Espacios como la Mesa Consultiva entre el Pueblo Barí y Campesinos, establecida esta por la Sentencia de Aporte Constitucional T-052 de 2017, han demostrado ser fundamentales para la construcción de propuestas y la reducción de conflictividad en el territorio. Conscientes de la voluntad y de los esfuerzos de esta comisión para promover la participación efectiva de las comunidades en la construcción del Plan de Desarrollo, les instamos respetuosamente a que se mantenga el apoyo a este tipo de instrumentos participativos que consideramos un modelo para el país. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales y a contribuir en este desarrollo y a disfrutar de él. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Reciente Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales establece que los estados tienen la obligación de garantizar que tanto pueblos étnicos como comunidades campesinas participen en la toma de decisiones sobre los temas que afectan a los territorios donde viven. En virtud del Convenio 169, los estados parte como Colombia asumieron la obligación legal de consultar de buena fe y mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas toda medida de carácter legislativo o administrativo que pueda afectar a los pueblos étnicos. Esto está incluido en el artículo sexto de la Convención. De igual manera, dicho convenio prevé el derecho de los pueblos étnicos para decidir sus prioridades y, por tanto, participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Esto está indicado en el artículo séptimo de dicho convenio. Específicamente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se señala la obligación de los estados de realizar una consulta previa, en su artículo 19. Dice así, Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce los esfuerzos de esta honorable asamblea para generar espacios de participación en la participación de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y les gustó la organización nacional y en su artículo 17. a promover acciones y medidas concertadas con las autoridades étnico-territoriales concernientes que permitan considerar e incorporar sus propuestas en el plan departamental en revisión por esta honorable asamblea. Muchas gracias.